tenemos dos a cada quien el te quiere ahora ok ahorita te los hoy tambien me tome un te de manzanilla es de la era hispánica esto se llamaba los chichimecas aqui era la era de los chichimecas oh si chichimecas en que año en 1200 en 1600 es fácil wow cuantos años es era el imperio de los purépecha muy bien que llegues a leer dice que era aqui el imperio de los purépecha crees que hay gente que al muerto ya te habla asi si no mira esta verdad que hay mucha gente por ahi indígena para ciertas áreas oh si para michoacan hay partes donde la gente hasta en la radio difusora hablan por el pecho oh si esta quebrado sabes cuándo fue fundado cuando ahirapuato fue fundado 1547 por el pecho por el pecho mira esta piedra parece de granito es cantera es una cantera pero brilla si? oh si oh si entonces aquel el que trae el trascavo si hay un molcajetito pero esta entero y es muy cómodo es muy divertido en la calle el pecho no es muy divertido es muy divertido no es muy divertido es muy divertido